¡Ay, cómo ustedes me dan risa! Después de un año, ahora ustedes no tienen miedo y quieren mi campeonato. Bueno, voy a decir una cosa. Yo soy la campeona. Yo soy la primera ex-manajera de ir a este país y ganar este campeonato. Este campeonato vas a quedar conmigo. ¿Me escuchas? ¡Gracias!